Mucho dinero que has hecho vendiendo biblias de puerta en puerta, ¿verdad? Dijo, sí, 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 sí. Oye, pero ¿cómo le haces para vender las biblias de puerta en puerta, gangoso y tartamudo? Dijo, fácil. Fácil Mira yo Llego y Totón 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 con la Puerta y Sasa 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 Y me dice Que qué Que qué Que qué Quiero Y le digo Que ven Que ven Que ven Que vendo Biblias Y me dice Que orita Que ahorita No Digo Pues me Compra una O se la leo Toda